quizás quizás lo más seguro es que vos te quedes todo el día como las otras haciendo batallas en tiktok es lo más seguro porque ya que venga el negocio y todo eso vos sabes que no es nada fácil y obviamente ahí hay más ingresos te puede quedar haciendo todo el día tiktok pero el problema es que vas a tener demasiado tiempo libre y chiclín te van a llegar los problemas y vas a meterte muchos problemas porque porque si tienes mucho tiempo libre vamos vas a agarrar una vida del y el vertenaje más ahora que tener 18 años ya entonces ahorita no está madura para nada en el aspecto de meterte en problemas y vos sabes que eso es buena para meterte en problemas entonces teniendo mucho tiempo libre por lo que va a hacer tal vez andar para arriba para abajo acá allá y puede hacer de que eso te vaya a afectar mucho y después que va a llegar a resultar que no te vas a sentir bien vos anímicamente psicológicamente porque vas a tener muchas cosas más que pensar entonces aquí yo te estoy diciendo que estás perfecta y todo pero por lo menos tu mente se mantiene ocupada tiene un trabajo ganas dinero y si querés hacer batalla tal vez allá de vez en cuando en la noche lo podrás hacer también pero pues sí yo como te digo no no me gustaría ver a nadie malva pero consigo ojalá que ojalá que te fuera bien lo hola no como se ha surtido pero no como yo le dije a él bajos así yo me voy no eso así ya no vaya 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 no dejar las puertas abiertas por si me va mal pero no eso significa que por qué te vas a salir bueno ahora sí si te salí es porque va a querer un cambio de vida para vos y hacer las cosas mejor de la que estaba haciendo aquí no para no para no para que te vaya mal porque como dice la vez y de que te sirve que me fue mal no es que no es que no es que no es que no lo puede decir bueno yo le dije que no hay dos lenguas una y ya ver rica si está bien rica está rica más todavía que bendición entonces gracias a decirle gracias a decirle de la terapia ah pues sí entonces este no sé no sé no sé no sé vos sabés que aquí sos bienvenida vos sabés de aquí aquí servía para muchas cosas y si se te extrañaría si y nadie te ha corrido sos bola que te quieres ir como te dije yo pues sea como sea desde que entraste al canal para acá pues sí hubiera muchas cosas que estrés problemas cosas que tenía que estar lidiando yo y ahora que ya cumpliste los 18 años y que suponía que ibas a ser ya libre y que ibas a actuar diferente y todo ahora venís vos y boom ya no entonces pues sí es una lástima pues porque es el se te esperó prácticamente a que estuvieras aquí donde estás pero ni modo cada quien es libre de hacer lo que quiera y yo siempre he dicho el que quiera irse el que quiera salirse pues ahí están las puertas tiene 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 cuántos metros tiene el portón como siete y medio ocho si te querés ir el portón está grandísimo sabiendo que el camarón iba a agarrar la verdura el que yo acabaron quería probar ya había probado la verdura lo que quiero decir lo que quiero decir es que aquí nadie está la fuerza el que quiera irse cuando quiera irse me quiero ir yo le puedo decir noche clima a pensarlo no lo haga pero al final quien toma la decisión es ella nadie más nadie más pero igual si si alguien te está diciendo mira salita y eso pues evalúa lo que ya tenés con lo que te también te están prometiendo o con lo que vos pensás en tu momento de que va a ser así las cosas no igual o sea me están preguntando si usted me ha echado o no hay un momento que me he echado sino que la decisión la estoy tomando yo y y nada más o sea y como le digo o sea a mi me va bien gracias a Dios si me va mal pues que usted me recibe y si no pues no me recibo pues también está bien o sea yo busco trabajo y así y ver de una forma u otra pues tal vez de hambre es que vos ahorita está como cuando nano estaba que se salía también así como que no porque mire es que no lo pensé solo con mi cabeza no porque no si es que no había nada cuando dijiste eso no te había pasado nada no es que yo tenía bastante estable aquí la la verdad es que sinceramente de que de que armando no está yo te sentía que estaba bastante estable aquí ya menos problemas menos amargazones tuyas menos este menos drama menos un montón de cosas y te sentí bastante estable y en el viaje anduvo normal lo que cabe andaba tranquila pero no va a regresar de ella y de repente el siguiente día no más que fue la cena que me dijo la chicle que iban a ir la cena que iba a tener con la familia y de ahí cambió todo mucho antes yo ya no quería pero no había dicho nada entonces uno lo toma como que de repente no porque eso yo estaba pensando y analizando más de que ahora está hasta la estela aquí que andan las dos hermanas aquí juntas y todo cuando se supone que tendría que dar apoyo mutuo ahora las dos están cambiando papel ajá voy a poner a lavar la ropa lavando la ropa la ropa ahora le voy a decir ahora la deis y la que no sabe cómo se dice ah chepito pero igual tienes tiempo todavía seguilo pensando ahí quedémonos posiblemente tal vez hasta ahí voy a voy a voy a voy a que a miguel pero no sé cómo está miguel este hola sí ya todo 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 este chicle que te falta y agua en ese fuego ok y la olla la va a seguir ocupando la olla otra vez se la va a seguir ocupando no vamos allá afuera hija eso lo que necesito yo lo que lo que necesito yo es ir a ver allá afuera también porque vamos a ver cómo porque como ya vinieron la o esto era pero tengo que tapar la cocina todavía va a la papa está cruda el juguito quiero probarlo la chicha lleva también sabe bien como a marisco bastante lleva consomé de marisco o algo así y porque siento bastante de consomé digo bastante sabor a marisco que rico está como ya vinieron las que son de limón a las que dijeron que venían a ayudar a ver cómo miren sus cuadros también que vayan a dar una vuelta y qué chivo va quedando ya con la lucita y todo como siempre veamos vamos a la bufet a la bufet vamos a ver si hay comida pero ya le van poniendo fuego a las que ya están listas como vamos aquí diablito ok ok pero ver son las 54 de toque bonito decorado listo esto no sé si ya está la comida aquí pero porque no le ponen fuego pues si hay diana y con esto cómo vamos a hacer ya le voy a poner lo que pasa que no le puso porque pero lo que pasa es que obviamente si le ponen fuego supongo que no puede estar la manta yo sí no lo he puesto porque eso no lo alcanza a taparlo entonces ya después una media hora antes la va a venir a poner y la bajada destapada y quien la va a estar cuidando aquí mientras comemos lo dejamos sencillito porque nosotros es más sencillo a donde a la fátima le voy a decir no pues lucita una manguerita así para que le dé color o algo así no sé si puede claro claro aunque sea manguera led de esa está el frontal lechuga si le sobró porque si le podés poner lucitas a esto al menos al frente van a la orilla pero al frente así quedaría fenomenal no veas de que al final no quedó tiempo no se mira también pero así a lo bueno que ya ya hay lucita mira las esferas ve mire qué chido claro está bien está bien va que está bien va está bien va el techo el suelo cerámica una chimenea ya pasa carne asada pintar esto así como que fuera madera aquí alrededor le quiero hacer unos asientos de así como de la pesada de metálico ese sí va un dominguito sí 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 más cerca lo malo que ya realmente que si ahorita ya no vamos allá a la presa entonces menos vamos a ir aquí no vamos a quedar por huevones como conociendo tenemos tiempo de no ir a jugar ni a comer ni a nada ni a grabar ni nada ni a la piscina pero ya tiene fuego ahí sí es que lo que vayan poniendo tienen que irle poniendo fuego no lo que le quiero decir es esto es que la jenny también la jenny hizo estas dos cosas ve ah no hombre la mitad 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 sí 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 mitad mitad y dejar la lengua y la panza en uno mismo de mitad pues sí pero todavía le puede arreglar pues sí pero le usted va a ir a cambiar entonces ve sí